La mañana de hoy fueron proclamadas con un distintivo la señorita Selene Jimbo Salvatierra como señorita Bodas de Perla y Angie Belén González Carrillo como señorita Camilina. Este acto se llevó a cabo en los patios del Colegio de Bachillerato Arenillas en presencia de los docentes y alumnos. En primera instancia se entonaron las notas sagradas del himno nacional de la República del Ecuador que fue coreado por los presentes. La apertura del acto estuvo a cargo por parte del ingeniero Jaime Llanje Sánchez, rector de la institución. Un agradecimiento a los docentes, a la coordinadora responsable de FIESDA, a ustedes, a los padres de familia, porque el pregón que se lo va a realizar el día de mañana es en honor a las exalumnas, a la institución y a nuestra representante de la belleza por hacerse acreedores a esto. De mi parte, pues, solamente felicitarlo nuevamente, pues, y pongo a consideración este acto. Muchas gracias. La proclamación de la señorita Bodas de Perla y Camilina estuvo a cargo por parte del ingeniero Wilson Román Castillo. Lo que les da mérito para en este día ser proclamadas con estas dignidades que representan entonces, en realidad, todo lo que es la vivencia estudiantil de ustedes, como alumnos de esta institución educativa. Es por eso que en esta mañana, donde ya el sol brilla con su esplendor de siempre, celebramos esta designación, Selena Jimbo, proclamada, desde hoy, en base a su mérito estudiantil, como señorita Bodas de Perla del Colegio Camilo Gallegos Domínguez. Y la señorita Angie González, señorita Camilina, representante también de los estudiantes de nuestro querido colegio, el Camilo Gallegos Domínguez. A nombre de las autoridades del plantel, a nombre de nuestra institución, que celebra estos 30 años de vida satisfactoria en beneficio de la juventud de Arenillas, me permito, a nombre de ustedes también, me permito proclamar a las señoritas en sus dignidades. Dignidad que ha recaído en la excelente estudiante, Selena Argueil Jumbo Salvatierra. Fuertes aplausos, por favor, para nuestra querida Selena. Dignidad que recayó en una flamante estudiante, como es la señorita Angie González Carrillo, quien nos representa siempre en la excelente... Luego pudimos conversar con Selena Jimbo y Angie González. Bueno, me siento muy orgullosa de poder representar a nuestro prestigioso colegio, y me siento también con mucha alegría, ya que nuestro colegio celebra un año más de sus fiestas. Y también les deseo que sigan cumpliendo muchos años más, ya que este colegio es muy prestigioso y aquí se educan jóvenes que muy pronto podrán ayudar a nuestra patria. Bueno, primeramente agradecer a Dios, al colegio, a mis padres, por haberme dado esta responsabilidad, este cargo, ya que, como lo dijeron cuando me proclamaron, yo soy la persona en la que más veces han confiado para que pueda representar a este colegio, siempre dando todo lo mejor de mí, haciendo quedar en nombre, el nombre de nuestro prestigioso colegio. Bueno, hoy inician las festividades con esto, ¿no? Exactamente, hoy se dan inicio a las bodas de perla del colegio, 30 años de creación, el distinguido colegio, doctor Camilo Gallegos Dominguez.